Oh, 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 oh Era una noche tan oscura, ideal de salir Y esa noche en el bar y te conocí Tú me dijiste que andas sola y me sorprendí Oye muchacha bonita, hoy eres tan frío Vente conmigo, oh, vente conmigo amor Porque el destino nos unió Vente conmigo, oh, vente conmigo amor Porque el destino nos unió Oh, 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 oh Me gusta tu cara bonita, quédate, no andes solita Y yo quisiera un beso de esa boquita Me gusta tu cara bonita, quédate, no andes solita Y yo quisiera un beso de esa boquita Y quédate conmigo esta noche, esta noche, sé que la pasarás Y quédate conmigo esta noche, esta noche, sé que la pasarás Venga bonita, ya no andes solita, un franco o trago, dígame que necesitas Salgamos a comer, hacerme una cita, todo se recoge en el baño y ponte la exquisita Tu cuerpo es fenomenal, carita angelica, la señorita tiene su combinación letal Que se torce, no te marque tu alicote, yo le daré la noche que jamás podrá olvidar Baila conmigo, vente conmigo amor, que el destino nos unió Baila conmigo, vente conmigo amor, que el destino nos unió Me gusta tu cara bonita, quédate, no andes solita Es increíble tenerte aquí, sentir tu aliento cerca de mí Sentar tu cuerpo y tu movimiento, es que estar contigo baby me parece un beso Y aunque mañana tal vez te vaya, quiero quedarme cerca hasta que amanezca Si es cosa del destino, que tienes que estar conmigo girl, dale play, dale play El destino me unió contigo, esta noche quédate conmigo Inexplicable pero te quiero, déjame ser tu caballero Devorarme tu cuerpo entero y lo que pase aquí sin miedo Oye muchacha bonita, hoy eres contigo Baila conmigo, vente conmigo amor, que el destino nos unió Baila conmigo, vente conmigo amor, que el destino nos unió Dale play, dale play, castillo, la fortaleza Dale play, para que lo bailes pegado, bien amarrado Oh, 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 oh Baine conmigo Oh, 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 oh El destino Oh, 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 oh Junior, J. Free, Anderson, Urbano Jefer, Mario, el Caballero La mesa redonda de los guardianes El castillo, la fortaleza La condición especial Aguántate ahí que todavía no ha visto nada Que todavía no ha visto nada